Yo tengo un problema, un problema muy grande, mi mujer vive en Nueva York, y ella me está pegando los cuernos, lamentablemente yo vivo viajando, y yo no sé lo que irá hacia allá. Le quiero dar un saludo a todos los cuernuses que están aquí, todos los tigres que me pegan su cuerno, oye son cosas de la vida, todas las mujeres que le pegan los cuernos a su marido que me hagan una bulla, todos los que estamos orgullosos de este cuernuse que me pegan una bulla, oye se están pegando los cuernos, 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 cuernos Y tu mamá, o si le besicas to el puto el tu las filas indias to el puto el tu las pongo en las filas indias to el puto el tu ... tetan pegando los gwennos to el puto el tu to el puto el tu to el puto el tu Oye, que están pegando los puestos. Esa lagga que es nuestro dueño. Es que tú lo queigas muy pequeño y en la noche lo que eres es sueño. Alegreño y sin miedo yo se lo enseño. Mira, yo estoy. Tú voy a ayudar del gobierno. Ay, 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 ay. Juega la mano a la cabeza y lo pide. Que yo te pida y sale de mi suerte. Con esta gente yo me saco un paré. Yo creo que ese es un bebé. Y es por el pelota que tú me va a ver. A mí me quiero resolver por la gente la boca y eso me dé. Dime pitufa, que lo que tu buscas, lo que disfrutes es la fruta para que no te desvinja Los dominicanos se griten, y los gritos se griten Y la mafia, y la mafia Si te fuma mamá, si bebe chicha 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 y yo quiero que todo el mundo repita esta bella melodía que dice así soltán y dame que es lo que significa guatapitos barrio, con el mundo brincando, con el mundo brincando ay 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 medication uh y Let's go! ¿Qué es el niño que tú sabes, Oscar? What the quatapistus berry? What?! What the quatapistus berry? What?! What the quatapistus berry? What!? What the quatapistus berry? ¿Qué significa Watafistus berry? What the quatapistus berry? What the quatapistus berry? What the quatapistus berry? Odias por favor Es como i love you, a berri Como skinny berri Como a cillis como berri Abril de kit is carry Oh, my berri I'm sick of Paris, coke in a berry Cold then this is the berry, si mami este es el berry Esto es para todas las legris, la que me gusta es el berry La que me cuento con berry, la que me cuento con berry De la bracha, quien es berry, y la membro de Sherry Penny con la berry, confinito vernie, baby You a spaghetti, let's go Me la oigo, me la oigo Lo que te gusta es el berry, bien contentos Buen m líder, cuando te gusta Germany Buen tiempo ves miica, recto Buen tiempo ves mi amigo Buen tiempo ves mi sur Buen tiempo ves mi butter Buen tiempo ves mi tok Buff면, heat Camera 회 Entonces es verdad Yo quiero hacer algo romantico para todas las mujeres que están aquí Yo quiero que las mujeres me hagan una bulla Yo quiero mandar un saludo A todos los cubanos que están aquí Yo quiero que los cubanos me hagan una bulla Quiero mandar un saludo a todos los dominicanos Que vienen para acá hoy ¡DOMINICANOS! Quiero mandar un saludo a todos los puertorriqueños Que están aquí Oye Yo quiero que todo el mundo cuente el coro conmigo Que dice así La mujer, la mujer, la mujer, la mujer Allá, allá atrás Oye Yo sigo siendo el dueño Todas las noches yo me aparezco en tus sueños Te conocí cuando estábamos pequeños Yo sé que te cocinan los regalos pequeños Yo soy el malo y soy lo malo que lo malo Pero en tu corazón solo soy yo el que no me sacaron Tú estás con él, yo soy el periódico de aquel Pero ni el duro doy, ni te cocinan los regalos No, 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 no Sé que yo sé tocar tu piel Pero eres fiel Mejor quédate con él Sí, vale, comente Yo sé que él te arrodilló Roque no hay peligro Yo sé que soy el gracia fuera yo Pero ¿y qué es el de mío? Cada quien con tu defecto Cada quien vive tu vida con tu aspecto Por eso los duqueales los respeto Y todo esto será solo un secreto Y todo esto será solo un secreto La tiro que me hagas una uña, la tiro una uña Todo eso lo quiero para nacer Estoy sincero para comprar los defectos Lo siento, lo siento, lo siento Y todo esto será solo un secreto Y todo esto será solo un secreto Y todo esto será solo un secreto Claro, baby Es que si tú piensas en mí Y es lo malo que yo fui Todas las veces que me fui Si tú jueves y hablas de mí Es verdad me arrepentí Porque yo dije sufrir Pero tienes que decir Me alegra que yo he perdido Es que ha llevado hasta el país Que amaneces una crisis Pero detrás de estas oligas No te notas que decir feliz No me mires así que ya tú no eres Tu prima me decías que un día no miras Y ahora tú vive con quien estás tranquilita en amor Cuando llego de nuevo No te haces la dormida Porque tú quieres el mío Yo así te ponía En la cama y te cumplía Todo está trotado ¡Puesado! Te cambio por las páginas Y me duele Tú no me ve las lágrimas Lo cuento todo Ya no me vi las lágrimas